¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Yo soy Dracon y vamos a estar haciendo este gameplay rápido y emocionante de lo que es Gears of War. Aquí estamos batallando. Bueno, vamos por un arma aquí que me gusta mucho, que es todo un clásico de Gears y se llama Boomer. Aquí le pusieron el nombre de danza granadas, pero pues tiene un poco de dato histórico porque era el Boomer. Y vamos a ver, aquí nos clachamos. Estamos jugando en línea, en un versus 5 contra 5. Obviamente estoy jugando en PC. Y pues bueno, un saludo para toda la banda. Y este va dedicado a mi querido amigo Changuito. Ese es tuyo, papi. Y vámonos, vamos a cazar a otro joven. Estamos en ejecución. Nada más hay 5 muertes, no hay respawn. Alguien me está queriendo achacalear. Y vamos a llegarle por atrás. Vamos a hacer como que llegamos por delante para que vaya por la finta. Y cuando menos sienta, llegamos por atrás. Un saludo a mi querido Kefren, que ya nos había pedido un gameplay de Gears of War 4. Aquí está, en línea. Y adiós, papi. Así, así nada más se gana en Gears of War. Y esta bomba. Vamos a matar a otro tipejo que esté por acá. Me falta uno. Ah, ya se lo atundieron. Pues bueno, ganamos esta partida. Igual vamos a mostrarles otras partidas. Vamos a hacer este gameplay para que lo ubiquen, para que vean el juego, vean los gráficos, ven en el entorno. Muy bien, este, optimizado el juego. A pesar que estoy grabando con la misma computadora con la que estoy jugando al mismo tiempo, pues vean como corre fluido, todo muy bien. No tengo un buen procesador. Me voy a echar estos dos papiolines. Esto va dedicado a Crayola cuando le cae por detrás. Toma. Y este va dedicado para Lidia Dragon. Muy bien. Ahí están los dos. Alguien me llegó a mí por atrás. Me la aplicaron. Y pues bueno, decía que es un procesador no muy poderoso. Es un FX ADAMD 8120, que es una gama alta, pero de la gama alta, el más bajo. Y pues bueno, ya para estas alturas del partido, pues ya es un procesador que necesita más power. Ahí ven mi cara porque estaba haciendo pruebas con la webcam para que, para poder, para medir el poder. Y a este individuo que me quiso cazar, ha prefirido las granadas de ventarse uno contra uno y adiós. Y aquel hombre suelo que me lo quería bajar. Pero bueno, haciendo pruebas en cuanto si aguantaba el poder de, en este caso de, de grabar y el gameplay. Me he echado dos. Qué buen disparo. Y bueno, pues ahí escuchan mis listos de, de, de celebración. Y falta uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está por acá atrás. Y ya lo bajó. Se lo quito. ¿Cómo no? Eso se le llama a Gandayaz. Vean cómo me emociona. Celebrando porque se lo robé. Esos códigos de gamers ya se han quitado, eh. Y yo la verdad, pues, lo hice. ¿Por qué? Porque ya tenía unas partidas jugando en lo que estaba probando el juego. Y me habían bajado tres muertos. Y ese individuo ya me debía dos. Entonces, pues, por eso me desquité. Y bueno, pues ahí podemos probar el juego. Cómo, cómo corre. Cómo está fluido. Muy bien. Optimizado. Como decía. Los gráficos muy bien. En ultra. Y pues bueno, es un gran juegazo. Se los recomiendo. Disfrútenlo. Es un Gears. Merece la pena disfrutar los Gears. Es un clásico ya para los gamers. Y pues bueno, más que nada, es el individuo por atrás. ¿Por qué se agrandaría el equipo? Pues disfrútenlo. Yo ya me despido. No sin antes despedirme de mis queridos colegas y amigos de juego. Y a toda la banda que nos sigue GamerMex. En especial a mi querido Changuito Bebé. Y para mi querido hermano que me enseñó a jugar Gears. Así me enseñó a jugar. Y otra vez. Otro grito de celebración. Lo que es en conmemoración a Poder Latino. Pues un saludo a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Dracon. Ganamos la partida. Felices juegos. Bye bye.